Bienvenidos a todos una vez más de Jeff Te Cuenta Hoy voy a probar una aplicación que se llama Randonautica Si no han escuchado de ella ya les voy a explicar un poquito Y hoy estamos en este fondo porque quería cambiar un poco Quería que vieran el exterior Para aquellos que todavía no pueden salir o no se animan a salir Puedan ver afuera esto Y ya les voy a hablar un poco después de qué significa Randonautica Está un poco acabangado, como dicen Y quiero inspiración Eso es lo que quiero buscar, quiero inspiración Quiero algo que me alegre, algo que me anime Y que me saque de esta cuarentena que me agarró tarde a mí Nos vemos más adelante Y el día de hoy les voy a contar algo que no está relacionado con libros No está relacionado con ninguna adaptación de película De hecho es algo raro Es una aplicación Y bueno cuando la iba a descargar de hecho ya no me aparece O sea bueno nunca me ha aparecido Porque es primera vez que la iba a instalar en mi teléfono Y no existe Me dice que no se puede encontrar Ya por ahí las cosas pues se ponen bastante raras Hoy les vengo a hablar de Randonautica Todo empieza cuando mi actual jefa me comenta Sobre esta aplicación Randonautica Que pues ella había visto muchos videos en Tik Tok De gente que estaba utilizándola Y las cosas que les estaba pasando Me pareció muy interesante Extraña Pues también me di cuenta que mucha gente en Tik Tok No sé en Youtube pero al menos en Tik Tok Empezó a utilizarla como un medio para asustar a los demás Estos famosos screamers plantan una idea Que uno sabe que pues algo no va a salir bien Que empiezan a mover el teléfono muy rápidamente Y cosas así Empiezan a mover la cámara muy rápido Para que uno no pueda Pierda y luego pues darle el susto Eso fue lo que yo pues noté en primera instancia Con lo que vi Pero bueno Empecé a ahondar en Youtube A ver videos Y fue cuando dije Ok ya entiendo como funciona esto Voy a entrarle Voy a usarla ¿Qué es Randonautica? Randonautica se dividen básicamente en dos palabras Que es Random Que quiere decir aleatorio Y Nauta Que básicamente es como un viajero De ahí viene astronauta Internauta Esta aplicación curiosamente es fundada Bueno es creada A principios del 2020 En teoría Aún está en versión beta Al menos bueno yo me metí Y en la página dice que está O sea está la versión beta Y la versión que yo utilicé O justamente pues Digamos que era una aplicación desconocida Hasta que pues se da la pandemia Donde nadie puede salir Y la aplicación pues se vuelve ese pretexto Para la gente poder salir Su fundador se llama Joshua Lenfelder Es el fundador de Randonautica Randonautica Y de acuerdo a los creadores Ellos dicen que La aplicación es un atractor De cosas extrañas Eso no quiere decir que Todo sea malo Simplemente va a depender mucho Les comento que hay Tres tipos de Cosas que se pueden buscar Los atractores Mencionaron nuestros creadores Que son Lugares con muchos puntos cuánticos Los vacíos Son lo contrario Los atractores O sea quiere decir que Tienen muy pocos puntos cuánticos Y las anomalías Que contienen ambos Es como una combinación De un atractor Y un vacío Curiosamente Eso es lo que uno Adapta de la aplicación Pero hay un Un elemento Que no está Dentro de la parte electrónica Y ahí vamos a ir un poquito Uno entonces escoge en la aplicación O en este caso En la página web ¿Qué es lo que quiere buscar? ¿Un atractor? ¿Un vacío? ¿O una anomalía? Escoge eso Y entonces la aplicación Te pregunta ¿Qué quieres encontrar? ¿Cuál es tu intención? Y es donde las cosas Se ponen Bastante interesantes ¿Por qué? ¿Cuál es mi intención? Yo tengo que generar Una idea En mi mente De qué es lo que yo quiero encontrar ¿Qué busco? Entonces vamos a decir Y aquí pues se vuelve Muy irreal Muy dimensión desconocida Porque como mi mente Puede afectar Una aplicación Un aparato electrónico O mejor dicho Pongamelo en este otro punto Como una aplicación Algo creado Digitalmente Puede detectar Mis intenciones Y bueno Basado en eso Básicamente La aplicación Te da Una dirección Random Es aleatorio ¿Verdad? O sea Te dice Basado en tu intención Tienes que ir aquí La aplicación Inicialmente Cuando yo lo puse Buscaba algo Que me diera energía Que me diera inspiración Porque Creo que me agarró Un poco tarde Mencionaba yo Que estaba Como en un bajón Y no tenía ganas De hacer nada Y estoy como un Y por eso es que Pues tampoco subí Muchos videos al canal Pero ya vamos Vamos De vuelta creo Mi intención Era eso Encontrar algo Inspirador Encontrar algo Que me llenara De energía Que me trajera De vuelta Pongo la aplicación Y bueno Inicialmente Hubo un fallo Porque me dio Una dirección De bastante lejos Y en un lugar Que aunque No lo conozco No he pasado Por ahí Caminando Básicamente He pasado En carro No me agrada El lugar No es un lugar bonito Entonces dije Ok no Le dije la aplicación Que no fui O sea porque Él te pregunta Fuiste al lugar Le puse que no Y me dice Quieres reevaluar Tu configuración Te permite Ingresar a la configuración Y puedes reducir La cantidad De De la distancia Entonces le puse Máximo un kilómetro No quería Pues tener que caminar mucho Pero tengo Vehículo Así que todo lo iba a hacer A pie Cuando Bueno le pongo Un kilómetro Y le vuelvo a decir O sea no le digo Sino que lo pienso Y lo siento Quiero algo Inspirador Quiero Kia El marco Ya me da Una nueva Reacción Y me Enrumbo Hacia ese lugar Entonces por aquí Tengo un videito Voy a poner Donde Llego Al lugar Llegamos Este es el lugar Al parecer Está dentro De este edificio Pasa que no puedo entrar Según las Leyes Obviamente Y también lo que La autonautica Pide Estoy súper cerca Pero no logro cruzar La calle Como en todos los sentidos Y básicamente Aquí pues me llevo A una fábrica No sé de qué es Por cierto No he averiguado Voy a buscarlo en Maps Poder decirles Lo pongo por acá abajo Qué fábrica es Curiosamente El punto exacto Que me marcaba Donde me decía Has llegado a tu destino Había una pareja Sentada Tomando una coca Y comiéndose unas cosas Y yo me quedé así Como Ok No me puedo quedar ahí Porque está raro ¿Verdad? Estaba La pareja ahí Muy Pues muy A sus anchas Como para yo llegar Y pararme a la par De ellos Y yo estoy como Hey miren Este Es que yo vengo Buscando aquí Energía Algo que me inspire Como que no ¿Verdad? La fábrica estaba cerrada Por supuesto Pero era adentro Ah bueno Estaba buscando Un atractor O sea que Hay muchos puntos cuánticos Y de acuerdo a matemáticas Un atractor es esto Les voy a poner Con esta imagen Por acá Creo que Sí Sería de este lado Esto sería un atractor Es algo como que Está confluyendo Constantemente Dije Ok No puedo entrar Así que no puedo Terminar de vivir La experiencia No sé si tal vez Donde estaba la pareja Realmente era Algo Si algo Se encontraba en ese lugar Así que dije Ok Bueno No puedo Pongamos otro punto Pero esta vez dije Ok Tal vez algo inspirador Y que me dé energía Va a estar un poco más complicado Y dije Vamos con algo más sencillo Que también he estado Pues como les digo En mi Investigación Decía que a veces Es más fácil Pues empezar con cosas Más específicas Así que pensé en un color Y dije Morado Y vamos a ver A dónde me lleva Esta vez escogí Una anomalía Básicamente entonces Una fusión Una mezcla De un atractor Y un vacío Una anomalía Que podemos también decir Que es Un error En la Matrix Para todos aquellos Que han visto Matrix O no tienen idea De qué Es Matrix Pues es eso Básicamente Es algo Fuera de lo normal Algo que no debería estar ahí Algo que usualmente No pasaría Bueno Me da el lugar Ya sabía más o menos Porque ya Había pasado por ahí Hace mucho tiempo Y dije Ok ya sé dónde es Vamos a ir Y de hecho Me quedaba cerca De dónde estaba En ese momento Cuando llegó Pues me encuentro Un edificio rojo De hecho tenía que entrar O sea La anomalía como tal Decía que era Adentro Y yo Vamos Que no puedo entrar Claro Que sí había No voy a decir Que era un edificio Totalmente rojo Está totalmente abandonado Tiene unas puertas Y una de las puertas Vamos a ver Si lo puedo hacer Digamos que esta es la puerta Esta es la parte de abajo ¿Verdad? Estaba así O sea Que por ahí Uno podía entrar Digamos Y justamente En esa Por esa ranura Que cabe una persona Perfectamente Pues yo sí pude ver Mucha basura Muchas cosas tiradas Así que muy posiblemente Personas Que viven en la calle Se meten ahí Supongo cuando llueve O cosas así El lugar Pues no me daba Muy buena pinta Como para estar de noche O sea Son esos lugares Que uno dice Por aquí de día Sí Pero de noche Me voy a ir Voy a buscar Otra locación Y en eso Que doy pasos Para irme Pues Me topo una señora Que venía caminando Como una blusa morada Y yo dije Opa Opa Yo estaba pensando En el morado Y ya les digo Era un edificio rojo No había nada O sea Y al otro lado Era una plaza Una plaza Y yo dije Pero donde está El color morado Aquí no hay nada morado Cuando ya me están yendo Eso que les digo Me topo esta señora La veo con una blusa morada Y yo Ok Ok Sí Está bien Entonces yo me quedo Viendo a la señora Donde se va caminando Y yo dándole vueltas Al asunto Y entonces En eso Que yo solo estoy viendo Donde ella va En la esquina Contraria Vamos a decir O sea En la calle En la esquina contraria Todo un señor Un señor Que viene Caminando O sea La señora iba hacia allá Y el señor Justo cuando ella llega A la esquina Ni siquiera sé si se ve Cuando la señora Llega a la esquina Para doblar Dobla un señor también Con una camisa morada Y yo dije Ok Ok Pensé en el morado Y me estoy topando Dos personas Caminando en sentido contrario Con ropa morada Coincidencia Puede ser Pero ahí viene Lo interesante De la aplicación Y nos vemos En un próximo video Hasta luego